Desde esta tarima oficial tenemos el deber de contar. Es lo que pasó en 1851 y en 1859, cuando los deseos de las regiones desde Copiapó a Concepción de lograr mayor igualdad y autonomía fueron acalladas por la fuerza de las armas. También en 1907 en Iquique, Forraue en 1912, 1920 en Punta Arenas o Ranquil en 1934, cuando obreros, campesinos o mapuches indistintamente, fueron asesinados a mansalva por defender su derecho a una vida digna. Y más cercano en nuestra memoria, durante la dictadura entre 1973 y 1990, donde la prisión, la tortura, la muerte y el exilio se impusieron a quienes pensaban distinto. Hace solo tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, de que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como gobierno. Gracias.